Empezamos el top con un video donde vemos a una abuela celebrando su cumpleaños, mientras está rodeada de amigos y familiares, los cuales le cantan feliz cumpleaños. Mientras se reproduce el video, parece que el metraje no es más que un video normal de alguien grabando a su abuela, o al menos eso parece, porque a medida que continúa el metraje, sucede algo que hace que este video sea altamente inquietante. Mientras todos cantan colectivamente, una figura parecida a una sombra sale disparada detrás de la abuela. Con un movimiento rápido, la figura se ha ido y corre a toda velocidad, pero no tan rápido como para que no podamos discernir qué era, ya que los espectadores han notado que parece un niño o una niña que corre a una velocidad inhumana. Tal vez estaba corriendo tan rápido que nadie lo había notado excepto la cámara. Ahora este video se vuelve mucho más espeluznante al leer la descripción, ya que dice que la abuela en este video tenía una hija que desafortunadamente falleció hace muchos años. Cuando estaba viva, a menudo corría por la casa mientras jugaba con su hermano mayor. Es por esta razón que ella cree que este era su espíritu. Ahora dime, ¿crees que esta entidad sea el espíritu de su hija fallecida, o aquí está pasando algo más? Como siempre, la decisión final es tuya. El usuario de TikTok Tristan viene documentando los inexplicables eventos que ocurren en su casa. Muchos de sus seguidores dicen que su casa está verdaderamente encantada. En estas dos últimas actualizaciones, después de que la casa recibiera una limpia y todo estuviera en paz durante un tiempo, de repente una noche la extraña actividad volvió, y esta vez inició en su dormitorio mientras él trataba de dormir. No, no, no. No, no. El sonido de la La vieja puerta lo despierta, y como si lo que sea que abrió la puerta estuviera jugando con él, vuelve a cerrar la puerta muy lentamente. Además, si prestas atención, mientras él está grabando es posible ver lo que parecen ser orbes paranormales. Pero como si esto no fuera suficiente, algo aún más inquietante y extraño sucedió días más tarde. El sonido de la El sonido de la Después de escuchar golpes provenientes de su habitación, Tristan se acerca a investigar, pero cuando estaba a punto de llegar la horrible visión de alguien parado debajo de la manta de su cama, lo detuvo en seco. Mirando aterrorizado, Tristan enciende una luz, y en ese instante eso que está debajo de la manta desaparece, y cuando Tristan entra a la habitación, no hay rastro de nada ni nadie. El youtuber Luan Méndez y su equipo decidieron realizar una exploración de un edificio vacío que había estado abandonado durante años, y que solía funcionar como un hospital. No se explicó por qué este hospital estaba abandonado, solo se dijo que este lugar estaba embrujado por el espíritu de una enfermera que murió trágicamente allí. En varias ocasiones, las personas que pasaban por este lugar vieron a una figura extraña, parecida a una mujer vestida de enfermera que estaba sentada en una de las ventanas. Mientras Luan y su equipo estaban dentro del hospital explorando cada habitación, en ocasiones escucharon ruidos extraños, pero también lograron captar algo realmente aterrador. Como se puede ver, hay una figura de una mujer con un vestido blanco sentada en una ventana de uno de los cuartos. Esta entidad los asusta, pero cuando salen corriendo de repente, la figura de la mujer está frente a ellos. Luan y su equipo quedaron impactados y dicen que la leyenda del fantasma de la enfermera es real. Ahora dime tú, ¿qué crees que está pasando aquí? Luan y su equipo habrán filmado a la enfermera fantasma de la leyenda, o es solo un engaño bien elaborado? Ustedes son los jueces, ustedes deciden. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. También te quiero invitar a que me regales un like. Es gratis, y así me ayudas a crear nuevo contenido. Este video proviene de Edgar, y en este metraje Edgar está grabando un espejo de juguete que pertenece a su hija. Ella ha estado jugando con este juguete desde que el vecino de Edgar se lo regaló a su familia. Han tenido este juguete desde hace bastante tiempo, pero últimamente han pensado que es mejor deshacerse de él. Edgar dice que hace apenas unas noches pasaba por el cuarto de su hija cuando la escuchó hablar con el espejo. Sonaba como si estuviera teniendo una conversación fluida con otra persona. Ahora, cabe señalar que este espejo realmente habla y dice cosas pregrabadas como Hola, oh, hola, soy el espejo mágico. Pero esta vez decía cosas que no parecían pregrabadas. Desde respuestas correctas hasta preguntas espeluznantes, este juguete parecía estar casi vivo. En este breve clip, Edgar y su esposa interactúan con el espejo. Hola, soy la princesa Jessie del Castillo de los Sueños, del Espejo Mágico. Si tú deseas verme, di las palabras mágicas para abrir la puerta del Espejo Mágico y juega conmigo. Hola, bienvenido al Castillo de los Sueños, del Espejo Mágico. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Jessie, la princesa más bella del Castillo de los Sueños, del Espejo Mágico. ¡Qué tierna eres! ¡Nosotras seremos mejores amigas! ¿Tu personaje favorito? Si papá pregunta, mi favorito es mi papi. Si mamá pregunta, yo responderé que la que más me gusta es mi mami. Y si tú me preguntas, te diré que la que más me gusta eres tú. Soy una niña muy inteligente. Bye, bye. ¡Adiós! Ahora, los espectadores no pudieron evitar notar lo rápido que responde el juguete. Según algunos, parecía demasiado rápido para un juguete promedio como este. Algunos incluso han señalado que no debería hablar, ya que ellos mismos tienen exactamente este juguete. Pero los suyos no hablan ni dicen nada como el de Edgar. Es por esta razón que la familia decidió guardar el juguete dentro de su cobertizo. Con el tiempo, los hijos de Edgar entraban y jugaban con el juguete, aunque en varias ocasiones lo malograron. Debido a esto, Edgar tuvo que reemplazar algunas partes, pero aún así el juguete aún funciona. En el siguiente clip, Edgar muestra el juguete una vez más, ya que los espectadores quieren ver si da las mismas respuestas que la última vez. Para los que me estuvieron pidiendo que buscara el espejo y le pusiera baterías, aquí está. Solo pude encontrar estas piezas y, pues sí, le puse unas baterías que tenía aquí en la casa. Como ven, son nuevas. La neta, no creo que prenda, pero bueno, vamos a aclararle. A ver si tengo miedo. Hola, bienvenido en el Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. Hola. Hola, encantado de conocerte. Gracias, amigo. Me da gusto. Eres muy divertido. ¿Tienes una fiesta? No, no tengo fiesta. ¿Tú tienes? No sé. ¿Cuándo me levanté? ¿Tecí a ti? Ay, vas y chingas a tu madre. Al igual que antes, el juguete responde en el momento adecuado como si de una persona real se tratara. El hecho de que también dice respuestas diferentes a las anteriores ha convencido a la familia de que no se parece a ningún otro juguete. Piensan que tal vez podría estar maldito o embrujado. Sea cual sea el caso, Edgar mantiene este juguete alejado de su casa. Hasta el día de hoy, la familia aún no sabe qué está ocurriendo con este juguete. Ahora dime tú, ¿qué crees que está pasando aquí? ¿Será que este juguete está realmente embrujado? Déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios. El siguiente video fue grabado en Río Claro, uno de los tantos atractivos turísticos que tiene Río de Janeiro. Una ciudad famosa por sus hermosos paisajes como ríos, bosques y cascadas, incluida la que aparece en este video. En este clip, un grupo de turistas están disfrutando del paisaje, mientras otras están grabando el momento. Y es ahí donde algo extraño es captado por la cámara. El siguiente día de janeiro, el paro visual, la maca. Ahora, lo mejor de todo es esta queda de agua. Una misteriosa figura emerge del agua. Vemos como momentáneamente permanece parada antes de desaparecer por donde vino. Los turistas están claramente conmocionados por lo que acaban de ver. Incluso se escucha a uno decir, lograron verlo. Además, muchos de los comentarios en este video aseguran que definitivamente una persona no es capaz de hacer tales acciones, ya que simplemente sería arrastrado por la corriente. Así que están convencidos de que esto es una verdadera aparición paranormal. Tal vez de alguien que perdió la vida en esa cascada y aún no consigue el descanso eterno. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos. Que tengan una escalofriante noche.